Hola, familias, hola chicos y chicas, papis, mamis y hola especialmente a vosotros, los abuelos y las abuelas. Desde la escuela os saludamos y deseamos que estéis todos muy bien en estos días tan complicados. El día 2 de abril íbamos a celebrar un día especial, una convivencia con los abuelos. Íbamos a estar a pasar un día agradable todos juntos, las señas, los niños, las niñas y los abuelos y abuelas que son los protagonistas de esta historia. Pero no puede ser, qué lástima. Tenemos que quedarnos en casa, como todos sabéis, no podemos salir a la calle, chicos, ni ir al cole todavía. Pero os quiero explicar una cosita. Los abuelitos son muy importantes, ¿verdad chicos? ¿Y por qué son tan importantes? ¿Por qué creéis que son tan importantes? Vamos a ver. Porque os llevan al parque, os llevan a pasear, os llevan y recogen del cole, os enseñan canciones, juegan con vosotros, os dan muchos besos y muchos abrazos. Y muchas cosas más. Y a que también, también os dan chuches, ¿eh? Bueno. Pero, ¿sabéis qué? Que lo mejor de todo, lo mejor de todo, lo mejor de todo es que tu abuelito y tu abuelita también te quieren muchísimo, muchísimo. Te quiero un montón, un montón. Y en homenaje a ellos, a los abuelos y a las abuelas, hemos preparado un vídeo con mucho cariño. Los papás de mis papás son mis lindos abuelitos que me llevan a pasear y me cuidan con cariño, yo te quiero abuelita, yo te quiero abuelito, y mil besos yo te doy con ternura y mucho amor. Los papás de mis papás son mis lindos abuelitos que me llevan a pasear y me cuidan con cariño, yo te quiero abuelita, yo te quiero abuelito, y mil besos yo te doy con ternura y mucho amor. Yo te doy con ternura y mucho amor.